Quisiera crearte Querida amiga, por favor Te lo suplico, no quiero que me digas una vez Se escucha un hombre sin suplicio Y hacer a mis heridas otra vez Y para mí tú sabes si hasta muerto Tanta con mi vida, lo saqué Seriamente, si te digo que yo En un buen recuerdo tuyo me cedé Hoy solo quiero pensar que esto no fue Una horrible pesadilla del actual Y al despertaré que a mi vida llega Un hombre bueno A quien le voy a abrir las fuerzas de mi corazón Y lo voy a amar El pensamiento de la línea editorial de esta emisora Un programa creado para y por personas de 40 y más Por no decir chavos rucos Un espacio donde se tocarán temas de interés De nuestro día a día Para lograr la mejor versión de nosotros ¡Qué buen servicio! Yo soy Ale Domínguez Y arrancamos Hola, hola Muy buen día tengan todos ustedes Es para mí un placer poder estar nuevamente saludándolos aquí en PIT 40 Parada obligada Espero que estén muy muy bien el día de hoy ¿Cómo se la están pasando? ¿Ya están planeando este puentecito que viene? Sí, bien ¿Tú ya lo planeaste, Jimmy? ¿Ya? Híjole Pues nosotros muy contentos de estar otra vez aquí La verdad es que todo mi PIT Crew ha preparado unas cápsulas muy interesantes para todos ustedes Hoy el programa Muchas gracias allá en cabina Hoy el programa pues empieza a la normalidad Porque ya traíamos este Pues la semana pasada corrimos un poquito, ¿verdad, Jimmy? Con los invitados y todo Pero creo que fue un programa bastante interesante Y bueno, este Quiero darle las gracias a mi querida Ale González A nuestra productora allá en Chihuahua Le mandamos un gran beso y un abrazo Esperemos que estén muy bien por allá Y quiero empezar con una frase que dice así Y van a decir que por qué esta frase Pero es súper interesante La sal es como la emoción negativa Un poco de sal mejora el sabor Demasiada sal lo hace incomible Cuida cuánta sal le echas a tu vida Y esta frase es de David Fittman Y creo que es muy importante Esa sazón, ese ¿Qué estoy haciendo en mi vida? ¿Cómo planeo mis cosas? ¿Si le pongo más? ¿Si le pongo en exceso? Yo creo que el equilibrio es lo que nosotros buscamos Para tener un bien vivir Un buen vivir Y estar en armonía con todo lo que nos rodea Y miren, el día de... Esta semana Me encontré días raros y semanas raras en el mundo Y el día... Esta semana se está conmemorando Se celebra el día... La semana mundial de la sensibilización sobre la sal Por eso mi frase de la sal Hay que saber cómo comernos la sal, ¿no? Esta semana se empezó a celebrar desde el 14 hasta el 20 de marzo Y bueno, está propuesta por la Organización Mundial de la Salud Y la Organización Panamericana de la Salud Y este día se celebra el día de la sal Desde el 2006 Y bueno, el principal objetivo es sensibilizar y concienzar a la población del mundo De la disminución del consumo de la sal Y de esta forma prevenir enfermedades sobre todo de origen cardiovascular La sal que no se ve Es bastante común que la población mundial no lo conozca Y hace uso de forma... La base en forma cotidiana Ya que está presente en un alto porcentaje de todos los alimentos que se ingieren Por lo general no la vemos Pero sí nos sabe sabroso, ¿no? Solamente hablamos de la sal que ponemos en la comida Cuando uno dice, ah, ya lo sazone, pero no También todos los alimentos que ya vienen prefabricados o enlatados Pues contienen un gran porcentaje de sal Y esto pues afecta a nuestro organismo Por esta razón las personas deben asumir responsabilidad Y buscar la manera de evitar en lo posible la ingesta de aquellos productos Que hacen daño a la salud Y qué importante, ¿eh? Cuando andamos con prisas que vamos a las tiendas de conveniencia Y compramos que la sopita de no sé qué Que el atuncito preparado ya está con verduritas y aderezos Exacto Pero todos esos traen una gran cantidad de sodio Que también, bueno, pues nos afecta Como ya bien lo decían al principio En todo lo que es el sistema cardiovascular Y bueno, hay que buscar llevar una vida más saludable Y libre de tantos alimentos tóxicos y contaminantes Esta semana, pues lo que está procurando Es que la población lleve ciertos consejos En el consumo de su dieta diaria Por ejemplo, a la hora de comprar los productos Es importante comprobar las etiquetas De la cantidad de sal que hay en cada uno de ellos Y qué importante, nos decía ya hace como dos semanitas Nuestro experto en salud, el doctor Defacio Que hay que revisar las etiquetas Cosas que a lo mejor nos están causando daño Pues a veces son los, obviamente las sales Los conservadores y todo esto que utilizan Para mantener los alimentos en buen estado También es recomendable adquirir más alimentos naturales Y evitar la ingesta de aquellos que ya vienen procesados Reducir el uso de la sal Y en lugar de utilizar mucha sal para sazonar la comida Pues a utilizar un poco más de hierbas Que esto también nos ayuda a sazonarla Darle buen sabor, pero también nos ayuda a la ingesta Y a mantener un equilibrio en nuestra En nuestra digestión y en nuestro estómago El reducir el uso de la sal Y ingerir alimentos que nos proporcionan Grandes cantidades de agua también Esta combinación pues te puede hacer que retengas líquidos Así es que si son alimentos que tienen bastante agua Pues ponerles la menor cantidad de sal Para que puedas eliminarlos fácilmente Y también introducir pues vegetales frescos Ya saben que hay que volver a lo natural Y qué mejor que voltear al universo Y ver qué nos está pues proviendo la madre tierra Y además bueno pues en esta semana mundial de la sal Pues hay que sensibilizar a toda la población Pues haciéndolo pues más, cómo se diría Haciéndolo más público Invitando a tus amigos, a tus familiares A que consuman un poco menos de sal en todos sus alimentos Que esto les generará pues una mejor salud Y bueno, si nosotros volteamos a todos lados al universo Y además pues hay que ver qué nos tiene preparado Para este fin de semana el universo Y quién mejor que de la mano de nuestra gurú consentida Magia Luna Vamos a ver su cápsula Pit Balance ¡Gracias! 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 Pero bueno, vamos a ir rapidísimo, un corte, no se despeguen, regresamos. No te pierdas, el termómetro de las estrellas, con Alejandro Rubí, donde te contaremos todo lo que quieres escuchar de los famosos, con muchas exclusivas, invitados y sin pelos en la lengua. Todos los viernes, de 12 a 13 horas, por Proyecto Radio MX, con sentido social. En plena era digital, ¿y no encuentras un espacio donde estar al tanto e instruirte del mundo de los negocios? Te invitamos a escuchar todos los viernes a la una de la tarde, Red de Negocios Digitales con Rosario Guzmán. El lugar ideal para conocer y aprender de los empresarios y emprendedores más exitosos de México. Un programa patrocinado por la revista Red de Negocios Digitales en alianza con Proyecto Radio MX, con sentido social. Solo por www.proyectoradiomx.com Hola, soy Leona. Te invito a Emprendiendo en la Nueva Era. Te espero todos los viernes de 4 a 5 de la tarde, para que conozcas los nuevos nichos de negocio. Prende algo, dinero. Por Proyecto Radio MX, con sentido social. No te pierdas todos los viernes de 6 a 7 de la noche, el programa La Sociedad Moderna, conducido por Jorge Escamilla H. Un espacio en el que buscaremos, con el apoyo de nuestros invitados, descifrar las características del mundo social y tecnológico en el que vivimos. Un hashtag semanal, especialistas, diversión, música y cultura te esperan. ¿Y tú? ¿Ya formas parte de la sociedad moderna? ¡Descúbrelo por Proyecto Radio MX.com! Las 11, 10 y 7 de la mañana y espero ya hayan desayunado y que estén haciendo algo que los ponga felices. Y yo me quiero poner feliz, ¿ya se podrá escuchar la cápsula de magia luna? ¡Vamos a ver! Hola, ¿cómo están mis amigos de Pit 40 Parada Obligada? Aquí Magia Luna saludándolos una semana más para platicarles un poquito de lo que está sucediendo en el universo que se está moviendo de una manera muy impresionante. Todos los cambios universales, sin duda alguna, son mensajes que nos manda el universo. Mensajes que manda el colectivo para que de alguna manera pongamos atención en nuestras conductas. Esto es lo que los antiguos pobladores del mundo llamaban como los mensajes de los dioses. Los dioses, pues finalmente son los planetas y la energía que nos mandan. En este momento tenemos varios tránsitos importantes. Uno, Plutón sale de Capricornio y eso es importante. Plutón es el gran transformador, es el planeta de los grandes cambios, de los grandes cambios que nos llevan a evolucionar. Y bueno, pues estamos viviendo una situación grave con la guerra entre Ucrania y Rusia. Este Plutón que se está moviendo de Capricornio, que son las reglas, que son las estructuras duras, los sistemas aquilosados y el sistema sin duda alguna socialista es uno de los más complejos que hoy vive la humanidad. Entonces, bueno, pues estamos moviéndonos. Plutón es un planeta que se mueve muy lentamente y que de hecho toca generaciones. No ni siquiera es un planeta que toca al colectivo, sino que toca a generaciones. Y después de varios años de estar en Capricornio, se mueve Acuario, dándonos un aire de igualdad, de fraternidad, de libertad, que sin duda alguna va a ayudar mucho. Por otro lado, el Sol pues está en la temporada de Pisces, el último signo del Zodíaco, que es muy importante entender que para el universo nuestro calendario gregoriano no funciona de la misma manera. El calendario gregoriano es algo creado por el hombre y el calendario cósmico es algo, es un ciclo natural que sigue el universo. Dentro de este calendario cósmico estamos entrando a la temporada Pisciana. La temporada Pisciana marca el fin del año cósmico, el fin del invierno y el empezarnos a preparar para recibir la primavera y empezar a hacer útil todo lo que la experiencia invernal nos dejó. La experiencia invernal, acordémonos, que es como un momento de detenernos para recibir todos los nutrientes. Es la hibernación que nos va a permitir despertar a la primavera llenos de energía, llenos de claridad, con un plan mucho más claro de hacia dónde queremos ir, entonces a prepararnos para recibir la primavera en muy poquitos días y a tener este plan que se alinee con el año nuevo cósmico que será el 21 de marzo con la primavera y que sin duda alguna traerá cosas muy importantes para nosotros. Nos estamos viendo, te mando un beso y para más información nos veremos la semana que entra. Magia Luna, besitos, bye bye. Qué importante hacer esta... Aprovechar esta entrada de la primavera, florecer como seres humanos y qué mejor que haciendo toda esa introspección de a dónde voy, qué es lo que he logrado y quitarnos todo lo que no necesitamos. De verdad que no me cansaré de decirles que hay que viajar ligeros por esta vida y si se van a ir de puente, pues viajen ligeros también, ¿sí? De cargas, nútranse con su familia si se van a ir de puente con los amigos porque eso es lo más importante. Y también como es importante cuidar nuestro físico, pues ya saben que nuestra instructora favorita de PIT 40, es parada obligada, en PIT Fitness, Leti Domínguez, pues nos dice que la constancia y la disciplina son nuestros aliados en la vida y hay que hacer lo que nos haga felices sin lastimarnos y de la mano de los que saben. Vamos a ver su cápsula del día de hoy. ¿Quieres saber cómo trabajar tus femorales? Hola amigos de PIT 40, bienvenidos a PIT Fitness, tu espacio donde te compartiremos consejos, recomendaciones, rutinas de entrenamiento y algunas alternativas para tu activación física. Primer ejercicio, pesos muertos. Para hacer pesos muertos, la apertura de tus pies tiene que estar a la altura de tus hombros, busca un objeto pesado, una rusa, unas mancuernas y vas a hacer una inclinación de tu cadera, intentando que no, que tu espalda no se haga como una joroba, sino sacar el pecho, agachas, levantas el peso, haces una hiperextensión y vuelves a bajar. El énfasis debe de estar obviamente en tus glúteos y en tus femorales. Trata de que tus rodillas pueden flexionarse un poco, pero que no se hagan como una sentadilla. Pesos muertos. El ejercicio número 2 era una hiperextensión de cadera hacia atrás. Acomoda unas ligas a la altura de tu, arriba de tus rodillas. Acomódate sobre el piso en 4 puntos y debes de mantener esta misma posición de espalda, de abdomen. Solamente harás una elevación de una de tus piernas, jalando hacia arriba y regresando a la misma posición. Subes y bajas. Este ángulo de tu pierna debe mantenerse en cada elevación, un ángulo recto al subir y al bajar, intentando que tu espalda no hagas este movimiento. El tercer movimiento será puente o elevación de cadera. Acomódate, acostate en el piso, tu rodilla, tus plantas de los pies que estén a la altura de tus rodillas y también puedes acomodar una banda a la altura de, encima de tus rodillas, tus brazos a los costados y lo único que harás es subir y bajar cadera. Trata de que tu cadera se eleve hasta el tope lo más que puedas y contraigas tus glúteos y tus femorales a la hora que hagas este movimiento. Bajas sin tocar el suelo y vuelves a subir y vuelves a bajar, manteniendo la tensión con la liga. Para empezar puedes hacer de 8 a 10 repeticiones y 4 series de cada uno de estos ejercicios. Puedes empezar sin peso o sin la resistencia de la liga y después ir aumentándolo con la resistencia de la liga y obviamente una rusa o una mancuerda. Recuerda que la constancia y la disciplina son tus helados en la vida. Soy Leti Domínguez y los espero en la próxima cápsula Fit Fitness. ¿Qué importante es hacer conciencia de nuestro cuerpo? ¿De cómo lo movemos? ¿De hasta dónde? ...el cuidado para no lastimarnos ni generar lesiones que a la larga ya cuando uno está a esta edad de los 40 y más empiezan los problemas de que ¡ay! yo hacía mucho ejercicio yo cargaba mucho peso. De verdad hay que hacerlo con conciencia y con toda la paciencia. No quieran tener un cuerpo fitness si nunca han hecho ejercicio. Paso a paso empezar como nos lo han ido diciendo poco a poco. Y alguien que nos ha venido diciendo poco a poco cómo cuidarnos cómo cuidar nuestra salud pues es nuestro experto en salud del doctor Edgar de Facio y qué importante es saber cómo nos estamos nutriendo para fortalecer nuestro sistema inmunológico con esta con esta con esta pandemia que nos han que nos trae todavía muy devastados que no ha terminado y él nos da varios consejos para poder salir avante. Vamos a ver su cápsula. Hola amigos aquí es para mí soy el doctor de Facio y hoy les quiero platicar algo muy muy importante ya que nuestro mundo está enfrentando una crisis de salud muy severa como resultado de la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 obligándonos a adaptarnos en tiempo récord para ofrecer un tratamiento médico-nutricional adecuado a estas nuevas necesidades. La COVID-19 se ha caracterizado por presentar manifestaciones clínicas muy diversas que aún no conocemos en su totalidad. Este virus ocasiona una respuesta inmunológica desproporcionada y una reacción inflamatoria de gran magnitud. Desde el inicio de la pandemia entendimos que los pacientes con trastornos nutricionales como la obesidad o la desnutrición están en mayor peligro de complicaciones ya que el virus también provoca pérdida del apetito acompañado de pérdida del gusto y del olfato y en algunas ocasiones acompañado de diarrea lo cual incrementa el riesgo de complicaciones nutricionales por este padecimiento. El tratamiento médico-nutricional adecuado y precoz es capaz de reducir la mortalidad en un 35% comprobado por un estudio realizado en Europa llamado EFORT3. La Sociedad de Nutrición Clínica y Metabolismo propuso que la prevención el diagnóstico y el tratamiento nutricional debe ser incluido en la rutina del manejo de los pacientes con COVID-19 y estableció 10 recomendaciones básicas para poder tratar esta enfermedad y evitar enfermedades concomitantes como la obesidad la desnutrición el síndrome metabólico y los trastornos de la conducta alimenticia acércate a un profesional déjate asesorar por un nutriólogo especialista para que tú no tengas las complicaciones que te puede dejar este virus tan oído les recuerdo que pueden escribirme a mi correo electrónico drdesfaciaux arroba hotmail.com y pueden consultar todas mis redes sociales donde me encuentran como dr-desfaciaux donde tendré continuamente material para ustedes de verdad que qué maravilla es poder tener expertos al alcance de nuestra mano así en programas como estos que nos vayan llevando poco a poco que nos aclaren nuestras inquietudes o nuestras dudas y alguien que también nos va a hablar de un tema súper interesante que la semana pasada uno de nuestros invitados de hecho el doctor David Alcantar de Sanquimayo comentó algo que nos brincó esta palabrita que decía habló de la epigenética tú sabes qué es la epigenética yo no lo sabía vamos a ver la cápsula que nos preparó yuno en sus yuno en sus hola mi gente de pitcuareta cómo se encuentra mi nombre es yuno en sus estamos aquí en parado obligado y voy a comenzar el día de hoy con esta frase los genes predisponen no predestina qué quiere decir esto que hoy en día se sabe mucho sobre la epigenética la epigenética es la manera como nuestros hábitos de alimentación nuestros hábitos de ejercicio y nuestros hábitos saludables en general nos ayudan a cambiar nuestros genes antes se tenía mucho temor a que si tu papá era diabético mamá diabético como los diabéticos tú tenías a predisposición a sufrir de esta enfermedad y si pero es menos del 5% la carga de genética entonces si tú cambias tus hábitos y no sigues con la misma tradición de comer mal de no hacer ejercicio tú no puedas a poder desarrollar esta enfermedad todo lo contrario puedes evitarla y si tú haces esos cambios si quieres a cuidarte a comer más saludable a hacer ejercicio te casas y tienes hijos después pues qué crees vas a hacer que esos genes que tenías de enfermedad vayan mermando y a tus hijos y a tus nietos les heredes genes más saludables entonces comienza desde hoy a cuidar mucho tu alimentación muchos tus hábitos para que esta epigenética para que evoluciones para que mejores los genes y esta carga genética que le heredas a toda tu descendencia sea mejor sea más saludable ¿vale? hay otra frase que me gusta que dicen los genes cargan la pistola tus hábitos ¡boom! la detonan ¿qué quiere decir eso? que si tú ya traes genes y no te cuidas no cuidas tu alimentación es más fácil que se disparen estos genes y que tú contraigas la enfermedad así que equipo ya nos salen a corregir hábitos empiecen hoy aliméntense más saludable bajen la ingesta de harinas refinadas de azúcares de grasas empiecen a comer comida más real ya no procesada no envasada no enlatada comida real del supermercado alimentos frescos eso siempre va a ser la clave ¿sale? entonces equipo ya lo saben se queden con este tip de esta semana nos vemos la siguiente semana con más tips y sobre alimentación sobre ejercicio sobre estilo de vida saludable ¿sale? mi nombre es que procurar modificar nuestro 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 sistema alimenticio y hacerlo un estilo de vida un estilo de vida saludable comer lo que necesitamos si es bien sabroso comer una bola de cosas que nos hacen pues a lo mejor daño al estómago que nos generan indigestión y que a veces se nos inflama el estómago nos pueden generar algún tipo de alergia que a lo mejor no lo sabemos y podemos tener pues trastornos gástricos ¿no? y quien mejor que nuestro experto en todo esto que es nuestro aliado comercial Copangel que es un suplemento alimenticio elaborado con ingredientes de origen 100% natural y es un auxiliar en el tratamiento de las úlceras gástricas y duodenales así como también de cualquier problema de indigestión alimenticia o también por ingesta de bebidas así es que Copangel disminuye dando un efecto de bienestar sin efectos secundarios y se puede tomar indefinidamente porque no genera este como se llama adicciones ni nada de este tipo de cosas porque es 100% natural para poder para poder conseguir este producto pues pueden hacer llamadas o más bien mensajes por vía whatsapp porque ya nos dijeron que es vía mensajito porque obviamente si uno no conoce el teléfono no contestamos así es que por vía de whatsapp pueden contactar a Mayra Verónica González Ley si al teléfono 614-4109-693 o Ana Lilia González Ley al 614-345-9080 o Alejandra González González al 614-133-9882 y bueno este recuerden que Copangel es un producto 100% natural y se toman dos capsulitas después de cada alimento esto te generará pues una un bienestar impresionante a tu estomaguito verdad que si mi Jimmy ya lo han probado super bien este que les puedo yo decir a mi que me encanta comer que soy buena para eso del diente esta bastante eh agradecido mi estomago con consumir copangel si y aparte pues las presentaciones son cápsulas de las tomas y se acabo y bueno vamos a mandar saluditos que te parece mi Jimmy vamos a ver quien nos está saludando quien nos está viendo el día de hoy mi querido Eric Domínguez de Libreando un gran besote ya sé que es la parada obligada Ale González a que no se escuchaba Magia Luna si tuvimos que volver a repetirlo pero ya andamos aquí muchas gracias Ale por estar conectado un beso allá hasta Chihuahua Antonio Lacón Rojo muchas gracias por tus saludos mi querido Toño mañana vamos a estar con él en su programa charlas en confianza quien más quien más bueno Ale González que buenos días muy buenos días Ale González dice que le encanta Pete Fitness a mí también fíjate que estoy haciendo los ejercicios que Leti Domínguez nos está poniendo y la verdad es que luego me doy unas maltratadas yo solita me está comentando Ale González dice Sanky es muy bueno para todo el doctor de Facio ya nos va a ayudar a entender nuestro sistema inmunológico claro que sí y luego dice hay un sobre de Belash que se toma si nos tomamos 10 jugos como si fuera que nos tomáramos 10 jugos verdes y llegan a nuestras células mitocondriales sí mi querida Ale eso nos lo estuvieron explicando es un poquito complejo de entender para todos los mortales pero ya nos irán explicando poco a poco en las siguientes entrevistas que tengamos a nuestro querido licenciado Gertz Müller que fue un encanto tenerlo en el programa pasado y quién más anda por aquí bueno no alcanzo a ver pero bueno los que estén conectados muchísimas gracias por estar conectados oigan y si hay que estar súper conectados es con nosotros mismos con nuestra imagen hay que volver a mí ahora este yo soy yo siempre les digo que somos un espejo lo que traemos por dentro lo reflejamos y bueno cómo llega a afectar en nuestro entorno miren nuestra experta en emociones Solángel Zapata nos va a hablar un poquito de esto está súper interesante su cápsula vamos a verla hola qué tal cómo están soy Solángel y para Pits 40 parada obligada hoy tenemos esta cápsula donde los quiero poner a reflexionar un poquito sobre qué será volver a mí caray usted va a decir cómo que vuelve a ti qué es eso bueno te pregunto y es un tema porque tiene que ver mucho con cómo te ves tú en realidad cómo te vean cómo te vean los demás y cuánto llevas tú sin ti caray cómo que cuánto llevo sin mí sí cuánto llevas portando un traje que los demás han hecho para ti qué si eres guapa qué si eres guapo qué si eres intenso qué si eres intensa qué si tienes bueno o mal carácter qué si te comportas bien o no en diferentes temas pero el tema aquí eres tú y que todo todo fíjese bien y esto ya lo hemos escuchado muchas veces segurísimo está dentro de ti y yo quiero preguntarte qué pasaría si te quitas ese traje que te han impuesto o te han puesto desde tu familia los amigos los que te rodean los compañeros de trabajo y demás y te pones a preguntar un poquito qué imagen tienes tú de ti porque con el tema de la imagen siempre andamos buscando cómo vestirnos de una manera de color adecuado el que el lenguaje no verbal se exprese de manera correcta que si mi lenguaje oral está lo cual bueno todo eso es simple y sencillamente lo externo pero qué imagen tienes tú de ti cómo te has visto realmente tú tú eres el mayor tesoro que hay entonces cómo te hablas cómo te abrazas como todo lo que buscas realmente nunca va a estar afuera va a estar dentro de ti y no dejemos que nadie nos diga quién soy volver a ti es quitarte ese traje que te han puesto los demás de los cuales yo les estoy hablando sí es algo así como si pudiéramos desnudarnos sí y hazlo sin miradas y sin juicios sin etiquetas sin máscaras donde de ninguna manera haya ni dónde esconderme ni tenga yo ni siquiera miedo vuelve a tu esencia amate como eres acepta lo que eres desde ahí desde ahí va a venir muchas cosas créemelo porque sólo si tú conectas con lo que eres puedes vivir desde tu maravillosa esencia y ojo eh vivir desde tu ser ese ser auténtico también tiene un riesgo y te voy a decir cuál uno maravilloso inspiras a los otros a ser igual wow tú ya viste ya viste qué traje traes puesto ya viste qué cuáles son qué es lo que tú reflejas yo creo que las etiquetas que todo mundo nos pone que si la flaca que si la alta que si la chaparrita que la inteligente que la burra que la yo creo que todo eso son emociones que a veces venimos cargando y ese tipo de trajes de verdad no nos sirve no los necesitamos porque porque nosotros somos únicos e irrepetibles y de verdad yo no me cansaré de decírselos en cada programa y cuando están conmigo en sesiones en terapias porque porque así es Dios nos hizo perfectos y somos capaces de hacer lo que nosotros queramos solo es cuestión de querer hacerlo estoy viendo que alguien más nos escribió por aquí vamos a ver Miguel Alejandro Miranda Cortés saludos hermosa Ale soy tu fan desde Tequila Doble hoy es un día súper especial es mi cumpleaños ay Miguel Alejandro Miranda te mandamos un gran abrazo un beso de verdad pásalo increíble las mañanitas mi Jimmy se podrá aquí este en cabina para Miguel Alejandro no bueno hoy es día de las complacencias hijos pues te mandamos un gran abrazo esperamos nuestra rebanada de pastel por aquí todos aquí en Proyecto Radio MX nos encanta la pachanga y comer pastel claro que sí dice Ale González que su abuela tiene casi 100 años y dice su abuelita que es gracias a Copángel no bueno así es que el Copángel es la onda la neta del planeta la verdad es que sí la verdad es que sí es la neta del planeta este nos podemos ir a cápsula o nos vamos a corte y regresamos con cápsula tú que me dices vamos a corte bueno vamos a un corte no se despeguen regresamos oye oye ¿a dónde vas? ¿quieren yo? vamos a un corte rapidísimo y regresamos se va a poner interesante quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social uh la la chulada ¿qué tal? siempre estás aquí gritando de mí siento que ¡Gracias! 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 No, este Jimmy anda con todo La verdad es que sí hay que invertir en nuestro interior Y también hay que invertir en lo que nosotros tenemos Hay que saber cómo generar de los recursos con los que contamos nosotros Y quién mejor que Luis Ramírez que nos va a hablar un poquito sobre las inversiones De lo que es el fondeo colectivo Es algo sumamente importante si tú eres constructor Si te dedicas a esto de la construcción y quieres hacer algún tipo de complejo O estás pensando en hacer alguna inversión en la construcción Bueno, pues Luis Ramírez nos va a decir un poquito más sobre los business Ya estamos en PIT 40, parada obligada Y es que también las inversiones son una parada obligada Déjeme contarle acerca del crowdfunding inmobiliario Y esto es una herramienta, una herramienta extraordinaria Que le permite invertir a través de una plataforma Una plataforma totalmente electrónica En la que usted puede abrir su cuenta Usted puede sin duda tener oportunidad de decidir si invierte Depende de la plataforma Pero hay plataformas que aceptan desde 5 mil pesos hasta 5 millones Y pues evidentemente usted también a través de la plataforma Puede ver el progreso del proyecto en el que invirtió Cómo va algunas plataformas tan disruptivas Que tienen pues cámaras en los proyectos El crowdfunding es pues el fondeo colectivo Se denomina así, fondeo colectivo A través de estas plataformas electrónicas financieras Que están totalmente reguladas por la Comisión Nacional Bancaria de Valores Y ojo con eso, ahora le voy a dar alguna recomendación Pero bueno, quería decirle que el crowdfunding puede ser para diversos proyectos Pero le quiero hablar hoy del crowdfunding inmobiliario Y el crowdfunding inmobiliario es este crowdfunding que permite fondear proyectos completos Un edificio o la construcción de una casa o la construcción de un centro comercial Y usted puede, ya le decía yo, invertir de 5 mil hasta ciertos millones O muchos millones de pesos Y con los rendimientos parejos Rendimientos del 12, del 15, del 20% Por haber invertido ahí Puede ser de manera anual o puede ser por proyecto Esto es bien interesante porque pues usted tiene aquí la opción dentro del mar de opciones De elegir la que más le convenga Le quería comentar acerca de cómo elegir una plataforma de crowdfunding Porque si es cierto que existe una ley fintech en México Desde 2018 es correcto que está totalmente regulado Pero hay algunas plataformas que hoy todavía no están reguladas Unas están en proceso, hay que identificar cuáles son Le recomiendo verificar que la plataforma esté debidamente funcionando Debidamente regulada o en vías de regulación Con la Comisión Nacional Bancaria de Valores Le decía ya hay una ley fintech desde 2018 Y bueno, visto esto Porque podría haber alguna que no esté O alguna que sea falsa Ojo nada más Revisado esto puede usted invertir de manera muy, muy confiable Y me parece que es la democratización De las inversiones Le decía yo, se puede hacer un centro comercial Pero antes ¿Quién compraba un centro comercial? El que tenía 100 millones de pesos para comprar el terreno Y otros 200 para construir Tenía usted que tener 300 millones de pesos Y usted puede invertir, ya decía yo, desde 5 mil pesitos Así es de que bueno Hay que pedirle a la plataforma que nos dé todos los Que nos proporcionen todos los datos del proyecto Regularmente lo suben Cuánto vale, cuánto se va a construir, dónde está El historial del desarrollador es importante Que tenga proyectos previos Que ya sea un desarrollador conocido El monto que se ha invertido en crowdfunding Es un dinero que no tiene usted que usar En el futuro es un monto Que se va a quedar ahí invertido Hasta que termine la plataforma Y bueno, pues para más consejos Siga aquí en PIT40 Pero sígame también en redes sociales En todos lados Facebook, Twitter, Instagram, TikTok Me encuentra como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario Gracias, hasta la próxima Qué importante saber tantas cosas Que tenemos que aprender De verdad Yo creo que todos nuestros colaboradores De nuestro PIT Crew Nos mandan cápsulas Que a lo mejor dices Ay, ¿esto como para qué? Y en algún momento determinado En nuestra vida Lo podemos utilizar O sabemos que algún amigo Está haciendo por ejemplo Algún complejo Este, ya sea Un centro comercial O está haciendo un conjunto de casas Y le puedes decir Oye, ¿sabes qué? Acércate a los expertos ¿No? O que necesitas tú tener Pues una asesoría Fitness Aquí tenemos todo Hagan su parada obligada Y quiero mandar un gran saludo A mi querido amigo Y también este Coach Ya lo hemos tenido En algunas entrevistas En programas anteriores A saludos A mi querido Ángel Salazar Muchas gracias Por tus felicitaciones A mi querida Sensei Yuri Hayazaga Que tiene sus programas Manabú Porque todos tenemos Algo que aprender Con ella Super su programa Muchas gracias corazón Por tus saludos A mi querida Pauli Chávez Bonito programa Gracias corazón Lo hacemos con todo el amor Y con todo el gusto Para ustedes Para que les sirva Para que les guste Y alguien que hace Para que nos guste Andar haciendo recorridos En esta maravillosa ciudad De México Es pues nuestra Nuestra queridísima Y adorada Eli González Elisa González Y fíjense que antes De entrar a su cápsula Me encontré una frase Muy bonita de Michelle Obama Que dice así El éxito no se mide Por la cantidad de dinero Que ganas Se mide Por la diferencia Que marcas En la vida De otras personas Órale ¿No? Está padrísima ¿No te gustó Jimmy La frase? ¿Sí? ¿Sí? Y qué importante Es dejar esa huella Esa huella bonita Esa Esa Ese recuerdo Que digas Ay mi amigo tal Mi amiga tal No que digas Ay esa vieja O aquel Ay ese mono No de verdad Hay que dejar Algo bonito Y recuerden Como siempre se lo digo En algunos live Cuando entres Al corazón De las personas A la esencia De las personas Entra descalzo Quítate los zapatos No hay que ensuciar La energía De los que nos están De los que se acercan A nosotros Así es que hay que tener Muchísimo cuidado Con todo lo que Nosotros hacemos Y bueno Vamos a ver La cápsula Que nos preparó Mi querida Elisa González Hola que tal Queridos amigos De Pit 40 Parada Obligada Soy su amiga Elisa González Y estoy con ustedes Como cada semana Lista para disfrutar Nuestro pit cultural ¿Qué les parecería Que este fin de semana Conozcamos más profundamente La Ciudad de México Propiamente Lo que es La Colonia Roma En una de sus avenidas Más importantes Álvaro Obregón Donde podremos encontrar Tiendas de discos Librerías de viejo Que a mí me fascinan Y exquisitos sabores Del mar Acompañados Galerías De bares Y de lugares Deliciosos E impresionantes Tan solo son 1.7 kilómetros Los que separan La avenida Oaxaca En la esquina norte Del parque España Con la avenida Cuauhtémoc Y en este corto espacio La Colonia Roma Tiene un escaparate De lujo Nunca está de más Revisitar Las calles Las terrazas Los locales Que allí se encuentran Y algo muy interesante Es darnos cuenta Que la Roma Es un barrio Cosmopolita En realidad Un barrio Mágico Y la avenida Álvaro Obregón Nos da la oportunidad De encontrarnos Ante un recorrido Único Podemos tener Un buen desayuno Podemos comprar Conservas Mermeladas Condimentos Pastas Todo lo que se disfrute Con solo verlo En Delirio De Mónica Patiño Asimismo Tenemos Sobre esa misma avenida En el edificio Balmori Un salón de té Llamado Carambensaray Cuya variedad De infusiones Es copiosa Y el mobiliario Es muy cómodo El edificio Balmori Fue construido En 1922 Y está Justamente En Álvaro Obregón Y Orizaba Muy ancesado Muy al estilo Del Art Nouveau Con algunos toques Ya eclécticos Del Art Deco Y justamente Enfrente Está La hermosísima Casa Lamp Este centro cultural Alojado En uno de los inmuebles Más atractivos De toda la zona Podemos apreciar Allí Esculturas al aire libre Salas de exhibición Librerías Jardines Y un restaurante Que son Verdaderamente Un homenaje Al buen gusto Al buen gusto Y todo esto Pues acompañado Siempre Por todas Las clases De tiendas Que reúnen Colecciones Del siglo XX Del siglo XIX Y que nos Deleitan La vista Y los sentidos Asimismo Está la iglesia De la sagrada Familia En Orizaba Y Puebla De un estilo Neorrománico Y neogótico ¿Qué te parece Si te vas a visitarlos Y nos cuentas Aquí En nuestras redes De PIT 40 Esparada Obligada ¿Cómo te fue? Mientras Nos saludamos La próxima semana Como en plan De irte A un restaurante A una terracita La Casa Lam Es maravillosa Tiene una librería Espectacular La comida Es deliciosa Yo creo Que pues bueno Hay que hacer Algo bonito Este fin de semana Les agradezco A todos El favor De su compañía Les agradezco A todos Los que se inscribieron A pasar Este 20 De marzo En nuestro Boga Puga Muchísimas gracias De verdad Que no se van a arrepentir Muchas gracias A Ale González Allá en Chihuahua A Copangel Nuestro Nuestro Aleado comercial Y a todos Mis colaboradores Magia Luna Leti Domínguez Edgar De Facio Yunuen Suso Lángel Zapata Luis Ramírez Pepe Velarde Pau Aranzábal Erika Segura Y todos los que se sigan sumando Nos vemos la siguiente semana Adiós Gracias por tu compañía En esta emisión De Fit 40 Parada obligada Recuerda que tenemos Una cita Todos los viernes De 11 a 12 del día Por Proyecto Radio MX Con sentido social Síguenos en todas Nuestras redes sociales Facebook Instagram Y YouTube Adiós 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 Gracias por ver el video.